Hoy vamos a escuchar una canción que se está posicionando en los puestos número uno de todo el mundo y que da que hablar. Vamos a estar escuchando a Teddy Swims cantando Luz Control, así que si están listos, empezamos. No sé por qué, siempre que escucho este tipo de música sé que el artista va a ser vocalmente espectacular porque el soul es un tipo de música que requiere cantantes espectaculares. Ok, me llama muchísimo la atención y me gusta mucho esa rasposidad en la voz, que si bien es propia del soul, también tiene un airecito ahí medio rockero y en algún momento te hace un aireado también. Ya es una voz que a mí me llama mucha la atención. Todavía no estoy segura de si Teddy es un tenor o es un barito no tenor, porque en algunos momentos son unos graves bastante profundos. Vamos a seguir escuchando. Me gusta mucho como ese corte en lo que tiene que ver con el ritmo, que viene como con una cadencia particular y acelera dos o tres palabras en algún momento de la canción. Creo que como que nos saca del eje, del estilo de la canción en particular y lo transforma en algo nuevo. Me gusta un montón como suena. Ok, y control es lo que tiene en esa bajada de melisma que hace. Miren, la vamos a escuchar de nuevo. Estoy casi segura que ustedes escucharon esta parte en TikTok, en Instagram, porque se está utilizando mucho varios fragmentos de esta canción para darle vida a videos de TikTok y de Instagram. Escuchen el control que maneja en el... ¡Uf! Una maravilla. Y mezcla dos técnicas, ¿sí? Arranca haciendo el I lose todo belting, ¿sí? ¡Ah! Para generar justamente eso que acabo de hacer yo, que es como una brillantez y un sonido medio tuan. ¡Ah! ¡Luz! ¡Control! Sí. Él lo hace un poquito más raspado. Yo estoy tratando de hacerlo lo más técnico posible para explicarles. A medida que va bajando ese O, lo va transformando en un sonido muchísimo más clásico. O sea, en una técnica mucho más clásica. Dejando toda la resonancia de la nasalidad y bajando la mandíbula, A, para generar muchísima más redondez y profundidad. ¡Ah! ¡Luz! ¡Control! ¡When you're not next to me! Y después vuelve a subir. Y vuelve a terminar en el mismo lugar del principio. Miren. Ok. Ignoren la letra que me acabo de inventar. Porque no me lo hace básicamente todavía. Quiero hacer un cover, pero no quiero hacer un español. Así que, nada. Ya veremos. Esta cadencia, medio rapeada en el medio de una canción de Soul, me parece que le da una vida completamente nueva. Totalmente. Dale que lo voy a correr para atrás para que lo escuchemos desde ahí. ¡Mmm! ¡Mmm! No para, no para. Creo que fue eso lo que llamó tanto la atención. Que si bien es Soul, y hay mucho de los elementos más clásicos de este estilo, está fusionado con otros estilos. Tiene un poco también de esto, tiene un poco también de esto, de una formación muchísimo más rápida, que está más relacionada quizás con el rap. Y esa mezcla genera una maravilla absoluta. Me hace acordar un poco a Kill Me Softly en otro estilo completamente distinto, porque ahí se mezcló más el funk y el soul. Pero de todas formas, eso de fusionar estilos que quizás uno creería que no son complementarios y hacerlos funcionar, hace que las canciones se vuelvan completamente virales. Aparte de la voz impresionante que tiene el cantante, ¿no? Acá todo lo está cantando arriba. En mí es rebajo. ¿Ven que el O, bien marcada esa O, para que se genere la profundidad y salga de la resonancia esta que tiene constantemente? Mucho más clásico del Soul es hacer eso. Aunque el twang también tiene que ver, ojo, el twang también está relacionado. El twang es este sonido que yo hago cuando levanto las comisuras de los labios hacia arriba, como si estuviera sonriendo. En el I lose se nota mucho. Genera brillantez, potencia y es muy característico del belting. Pero cuando él quiere marcar algo mucho más profundo... ¿Ok? Eso también. Es el contraste de las dos técnicas lo que es interesante escucharlo cantando. Esa no es una fantasía. Música De nuevo No les hace acordar en algunos momentos a Sam Smith En algún tipo de fonación Lo que está interesante también de esta canción Es que viene con todo, el solo viene como que va a Reventar, le va a hacer I lose control Y no Se detiene y hace I lose control Yo no se va a estar abajo, pero se entiende a lo que voy Vamos a escuchar eso particularmente Para que vean lo que no tiene El solo viene como muy cargado La protección es lo que parece que va a ser Y no, baja Que maravilla, Melisa Yo quiero ser el corista de este señor Y ahí levanta de nuevo Llenísimo de melismas ultra difíciles esta canción Pero tengo que decirles que estoy Obsesionada Yo no sé si ustedes la han escuchado Ahora que se las hice escuchar Les prometo que van a estar obsesionadas también Porque tiene algo Tiene una cadencia El estilo de voz del artista El sonido Que es algo que es bastante inusual Teniendo en cuenta todo el tipo de música Que se escucha actualmente Que te atrapa de una manera Que la tenés que escuchar una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez A mí me vuelve loca Me encantó Cuéntenme ustedes Qué les pareció la canción Si ya la habían escuchado O si esta es la primera vez que la están escuchando Me lo pueden dejar en la cajita de comentarios Junto con sus sugerencias y recomendaciones Por supuesto tienen mis redes sociales En la descripción de este video Pueden seguirme en cualquiera de ellas Y si todavía no están suscritos O suscritos a este canal Botoncito para suscribirse Campanita para no perderse ninguno de mis videos Les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Adiós